bueno papá leo ya yo ayer este trabajito papá leo trabajito aquí que sea para pagar cable porque con los mil pesos me mandó papá leo rubio compré café compré cinco libras de arroz que sabe pagar el cormado como 500 que debía por ahora me estoy ganando tapajita aquí te sabes papá leo oscuro barriendo el patio sabe con la basura aquí como estos palos toparlo tiene uno loco aquí con la basura aquí ahora papá leo hoy entrando de tapajita aquí temprano te sabe cómo le amaneció te papá leo cómo está usted y cómo está rubio está aliviado papá leo rubio está aliviado dígame a ver porque oro por el oro por él con dios y la virgen del arte gracias papá leo sabe